Última llamada a los pasajeros del vuelo 7-7 con destino al cielo. Favor de abordar por la puerta estrecha que le conducirá a las bodas del Cordero. El vuelo 7-7 va a despegar, si no recoges tu motete te va a quedar. El destino de este vuelo es paración, panita no demores más y ven para avión. Bendición traigo en este vuelo, atención esto no es un juego. Así que muévete, muévete dale mente, pa' cuando el vuelo despegue no te lamente. Se prepara el avión y ya va a despegar, si no te alita te va a quedar. El requisito del vuelo es estar en santidad. Ponte pa' esto y deja el bla bla, así que súbete, súbete o te va a quedar. Así que súbete, súbete o te va a quedar. Así que súbete, súbete o te va a quedar. Así que súbete, súbete o te va a quedar. Llego el avión, vamos a hacer la retención. Muévete, muévete, abróchate el cinturón. Con devoción a la banda de retención, nos iremos cantando, gozando con el Señor. Mi pana ven que agarra tu motete, que ya se acerca nuestro vuelo 7-7. No demores amigo, prepárate, que nos vamos pa'l cielo con Cristo, súbete. Se prepara el avión y ya va a despegar, si no te alita te va a quedar. El requisito del vuelo es estar en santidad. Ponte pa' esto y deja el bla bla, así que súbete, súbete o te va a quedar. Así que súbete, súbete o te va a quedar. Así que súbete, súbete o te va a quedar. Así que súbete, súbete o te va a quedar. Torre de control a vuelo 7-7. Vuelo 7-7, responda. Miles de personas no han abordado. Repito, miles de personas no han abordado. Vuelo 7-7, responda. Se prepara el avión y lo voy a voltar. Si no te alita te va a quedar. Confiado estoy, Jesús es mi piloto. Descrate el boleto si eres devoto. Prende motores, enciende la turbina. Con gozo voy a la tierra prometida. Expectativa hay, si no te monta pa' ahí. Lamentarás aquel día y que te diga pa' ahí. Se prepara el avión y ya va a despegar. El requisito del vuelo es estar en santidad. Se prepara el avión y ya va a despegar. El requisito del vuelo es estar en santidad. Ginet, la discípula. Leite, sepa. XXL. Low beat, low beat. Master Pro. Cantaros music. Trazando pausa. Y ya. Claree. Perdón. Lamentarás empuj Percando. Como está mis en Scott Jani en Bogotá. calidad.